Hola, ¿qué tal? A todos nuestros amigos del canal de YouTube a cargo del cuerpo académico de Cultura y Personalidad de esta Facultad de Ciencias de la Conducta en la Universidad Autónoma del Estado de México. En esta ocasión, en el marco de las conferencias que tenemos aquí en esta Facultad acerca de Neurobiología de la Felicidad y Sexualidad del Cerebro, tenemos con nosotros al Dr. Eduardo Calixto, quien es médico y neurofisiólogo de formación y bueno, que nos viene a compartir acerca de estos temas tan interesantes, sobre todo para nosotros como psicólogos y también como profesionistas del área de la salud. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Saludos a todos. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues comenzando con estos bonitos temas, ¿verdad?, acerca de la Neurobiología de la Felicidad y las Sexualidades del Cerebro, me gustaría hacerle una primer pregunta. ¿Cuál es la neuroquímica de la felicidad? Si hablamos de neuroquímica, sí depende de neurotransmisores. Depende de dopamina, que es lo que nos mantiene felices, contentos, nos afianza, nos genera una sensación de plenitud y al mismo tiempo querer sentirlo con mayor frecuencia. Depende mucho de endorfinas, que son también motivadores y generan sensación de placer. Depende de serotonina la felicidad y también depende de endocannabinoides y de oxitocina. El conjunto de estas estructuraciones químicas hace que el cerebro se afiance para un proceso neuroquímico de sentir que el mundo es posible, de tener control y al mismo tiempo de una sensación de placer que nos hace adicción. El cerebro se puede hacer adicto a muchas cosas, pero también hace feliz y en consecuencia esto motiva muchos aspectos, digamos, positivos en la vida. Digamos que la felicidad no es solamente a los objetivos, sino físicamente la llegamos a experimentar. Desde el punto de vista fisiológico podemos medir cuantitativamente la liberación de neurotransmisores, la interacción anatómica, pero sí queda muy claro que podemos hacer en estos ya años en las neurociencias mediciones cuantitativas de estos factores. Doctor, ¿por qué es importante la felicidad para el cerebro? Fundamental porque de la felicidad depende ir, digamos, evolucionando, depende mucho de los aspectos de cambios, de integración neuronal, permite además hacer evaluaciones positivas de lo que podemos hacer, lo que queremos lograr. Es un aspecto que si nosotros lo sabemos llevar bien, es una de las mejores motivaciones que tenemos. Entender que la felicidad es un proceso transitorio, pero que se puede alcanzar y se puede lograr y podemos mantener mucho satisfactorio. Genera un estado también de entender cómo el cerebro puede ir madurando en cuestión de la vida. Hoy reconocemos que la felicidad no es un estado finito, pero es un estado alcanzable en varios aspectos. Y por lo tanto, desde la muy especial perspectiva del campo de las neurociencias, estudiarlo ayuda mucho a entender por qué hacemos lo que hacemos y entender por qué nos frustramos tarde y por qué podemos al mismo tiempo levantarnos de circunstancias tristes para poder ser mejor. ¿Esto tiene alguna relación con nuestra sexualidad? Sí, por supuesto. Parte de la sexualidad está fundamentada en estos eventos de sentirnos felices y contentos. La sexualidad lo que libera también y estructura también estos neurotransmisores son un poco más diversos, pero al mismo tiempo genera que el evento relacionado con la sexualidad en sí, específicamente la función orgásmica, está lo más cercano a la felicidad y evidentemente el estado de placer y con una persona. El estado de felicidad se acompaña de muchos elementos, pero es muy claro que cuando la sexualidad alcanza y nos alcanza, quiere decir que el estado hormonal y actividad del cerebro es lo suficientemente grande para consolidar y aprender que puede ser feliz a expensas de muchos elementos, en especial de la sexualidad. Digamos que hay alguna estructura involucrada en esta parte de la sexualidad, ¿es cierto? Sí, hay varias. Un hombre que tiene, por ejemplo, un orgasmo activo a 19 áreas cerebrales, se enamora uno con 24 o 26 áreas y tiene una relación con una pareja después ya del enamoramiento alrededor de 16 a 20 áreas. Estamos diciendo que también predispone a un estado neuroquímico y yo reconocemos que, por ejemplo, para llegar a un orgasmo necesitamos mucho de la liberación de dopamina y de oxitocina. Los mismos neuroquímicos están relacionados con la felicidad. Entonces, ¿en qué se parece un gol del equipo que le voy con un orgasmo y la sensación de que me voy a ganar una gran cantidad de dinero? En que las redes neuronales están liberando dopamina y endorfina y generando al mismo tiempo esa necesidad de lograrlo. Entonces, la felicidad es un estado que puedo lograr, que lo veo factible, que es entre más controlable, más posible, que la sexualidad nos otorgue este aflacimiento. Oh, muy interesante. Entonces, ¿podremos hablar también de qué hay diferencias entre hombres y mujeres? Sí, bueno, ahí tenemos una categorización increíble. A nivel cerebral, las mujeres tienen el área tecnetal ventral, que es el mayor liberador de dopamina. Hasta son un 75% más grande que el de los varones. Y esto explica por qué las mujeres pueden tener estos estados de felicidad o estos estados emotivos con mayor intensidad y más tiempo. Una mujer, su orgasmo dura de 10 a 12 segundos y el de varón 5 a 7 segundos. La mujer tiene una mejor conexión de los hemisferios cerebrales, tiene un cuerpo calloso 30% más conectado. Es decir, la mujer conecta más sus hemisferios cerebrales y del derecho. En consecuencia, también el hombre tiene, digamos, la mida de la cerebro más grande y por eso es más competitivo, más agresivo. Tiene niveles de testosterona que permiten este proceso. Pero además tienen el hipotálamo discretamente más grande, un 15%. Si vemos el de las mujeres nada más para completar la conexión de que una mujer puede interpretar mejor las emociones, está más clara porque anatómicamente tiene el giro del símbolo mejor conectado. Tiene 20% más grande el giro del símbolo. Y te comento algo y se los comentamos aquí en este momento. Las mujeres tienen mayor conexión en el área de broca y de guarnipio. El español o la mujer, desde que se levanta hasta que duerme, habla de 25 mil a 32 mil palabras el día. Y un varón habla de 10 mil a 15 mil palabras. Por eso este tipo de cambios sin motivaciones. Incluso los varones somos y logramos estos aspectos de una manera más dinámica, muchísimo más práctica. A un hombre le dice, ¿estás contento? Sí, pero no le dices, ¿por qué? Y a una mujer le preguntas, ¿estás feliz? Sí, te da toda esta categorización. Es que hoy ha sido un día maravilloso, estás conmigo y además parece que va a llover. Y yo nada más te pregunté si estás contento. Estos aspectos son distintos y obviamente esta manifestación tanto anatómica como conductual es distinta. Las mujeres liberan más dopamina que los varones y más en etapa estrogénica. Este proceso hace que sea diferente en diferentes etapas de 10. Muy interesante. ¿Podríamos decir que hay más felicidad en uno que en otro o la felicidad es igual? Podríamos decir que la felicidad es semejante, pero sí, la mujer tiene mayores interacciones y evaluaciones más fuertes que la de los varones. El varón es muy práctico. El varón dice, sí, pero le preguntan, ¿estás completamente seguro? Bueno, ya si me lo preguntas, no lo sé. Pero la mujer sí hace cuestionamientos más fuertes, pero en consecuencia también las evaluaciones son más intensas. El proceso de, digamos, de cuantificación son más fuertes en las mujeres. ¿Y la edad, doctor? ¿Cómo incluye la edad? Muchísimo. Fíjate, un cerebro desde que nace hasta que muere tiene una liberación distinta de dopamina a nivel cerebral. Estamos hablando que, por ejemplo, entre los 12, 13 años hasta los 25 años promedio es la mayor tasa de liberación de dopamina de un cerebro humano, gradualmente pizca de 1.000. Esto explica por qué los niños son felices con menos, digamos, factores y cuando el cerebro va madurando le va exigiendo más al niño. Y eventualmente ya cuando somos viejitos somos realmente muy amargados, tal vez vinagrillos, porque nuestra liberación de dopamina no es la misma. Prácticamente ya nada más tenemos el 40% de lo que tenemos cuando éramos niños. Consecuencia de los viejitos les cuesta más trabajo entender la auto felicidad. Pero al mismo tiempo son evaluadores más significativamente más fuertes. La vida la vamos a hablar de forma distinta. Y aunque vamos madurando, sí, vamos pagando este factor. Por lo tanto, los enamoramientos y las sensaciones de felicidad en los 20 años son maravillosas, ¿no? Y en cambio, o sea, en etapas adultas ya son más tranquilos. Dicen, bueno, pues era normal lo que yo sentí, pero ya no tengo la misma emoción. No es lo mismo ver el balón de fútbol a los 8, 12 años o 11 años, que ver un balón de fútbol a los 45 en donde dices, solamente voy a jugar 5 minutos cuando la vida a los 10 años era jugar todo el día de fútbol, por ejemplo. Me surge aquí una pregunta, una felicidad, ¿se puede acumular o es momentánea? Qué interesante pregunta. Difícilmente podemos acumularla. Tenemos que entender que lo que nos hace felices hoy no nos va a hacer felices toda la vida. Tenemos que entender que hay elementos y hay procesos en los cuales son como fotografías que toma el cerebro y que nos hizo felices y que eventualmente vamos a regresar para tratar de motivarnos. Eso es lo que hace el cerebro, tomar ciertas fotografías fisiológicas en la vida. Por eso no podemos decir que hay felicidades acumuladas como también otorgársela a una persona para tratar de decir que es la felicidad lo que me mueve. Es un error pensar que la felicidad está en una persona. La felicidad es algo muchísimo más complejo que existe en nosotros y que sí tenemos que trabajarla mucho. Si no la hemos logrado o nos cuesta mucho trabajar o llegar a ella. Ahora sí que abusando de eso, ¿cómo podríamos trabajar en la felicidad? Híjole, hay varios elementos. Yo diría que lo primero que tenemos que hacer es afianzar lo que tenemos en ti, que es propio. Y segundo punto, en términos generales, yo les diría que entre más certidumbre tengamos de las cosas, más cercano estamos a la felicidad. Te ríes de un chiste, pero te ríes de lo único, de lo que puede ser, digamos, transitivo, pero al mismo tiempo la risa se manifiesta por el control de la situación. Si tú me dices, ¿cómo puedo construir algo que pueda llegarme a la felicidad? Yo lo diría de una manera muy básica. Acércate a esa persona, abrázale y dile por qué quieres estar con ella. Explícate por qué quieres tener ese motivo de felicidad. Explícate y date una verdadera introducción de por qué quieres hacer tales cosas. Y si estás junto a una persona, procura decírselo siempre. Procura hacer que ese elemento al menos tenga una relación con algo factible y algo así. Podríamos llegar a veces a confundir, no sé si sea lo mismo, la felicidad, la alegría. La alegría es un proceso, claro. Bienestar es un parte del proceso de la felicidad. La felicidad es algo muy complejo. Es un estado de bienestar. Me siento con el autoestima alta. Tengo la posibilidad de lograrlo. Quiero seguir haciéndolo. Quiero procurar que este sentimiento se coloque por manos y además quiero compartirlo. Es un estado que a nivel neurobiológico nos permite entonces entender que podemos estar en ese estado por mucho tiempo, aunque eso nos va limitando. Desafortunadamente aquello que nos genera felicidad hoy nos desensibiliza en el futuro. Entonces son fenómenos transitorios. Quiere decir que la felicidad poco a poco nos va haciendo que poco a poco vayamos sintiendo menos felicidad por lo mismo que nos causó y por eso el cerebro busca tener ese contexto con otras cosas. Gracias. Pues doctor, ha sido muy interesante esta charla que nos ha regalado a nuestros seguidores. A nosotros, bueno, no nos gusta triangular información y si gusta regalarnos un correo electrónico para que nuestros seguidores se pongan en contacto con usted y le pregunten las dudas que tengan. Para mí será un placer poder interactuar con todos ustedes. Mis redes sociales son arrobaecalisto en Twitter y mi correo electrónico es ecalisto arroba y mp.edu.mx. Será un honor platicar con ustedes. Doctor, pues muchas gracias por acompañarnos y por estar aquí engañándonos con su presencia. El Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México les da las más cordiales gracias y quedamos con ustedes para la próxima entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!